Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video del curso de programación en Python. Vamos a seguir con más temas de funciones. Lo que vamos a ver ahora es cómo pasar la información a una función, que es lo que conocemos como parámetros. Cuando llamamos a una función, le tenemos que pasar información a nuestra función. A esto se lo conoce como argumentos. Los parámetros son las variables que declaramos en nuestra función, y los argumentos es el valor que enviamos a nuestra función. Vamos a agregar un parámetro a nuestra función. Tenemos dev mi función, y vamos a agregarle dos parámetros, nombre y mail. Podemos poner todos los parámetros que necesitemos separados por coma. Cuando mandamos llamar a la función, tenemos que pasarle la información, es decir, los argumentos para inicializar la variable, el o los parámetros que pusimos. Si nosotros no le pasamos información e intentamos ejecutar, vamos a ver que nos va a dar un mensaje de error. Si no pasamos los argumentos a nuestra función, no se va a ejecutar. Vamos a hacer una prueba sin pasarle los parámetros a nuestra función. Vamos a quitar el segundo llamado a la función, y vamos a ejecutar. Ejecutamos y vemos que al no pasarle ningún parámetro a nuestra función, nos da un error. Nos dice que requiere dos argumentos posicionales, para nombre y para mail. Quiere decir que no le pasamos los argumentos. Vamos a pasarle los argumentos. Dentro de la función, en primer lugar le vamos a pasar el valor del nombre, por ejemplo, José. Y en segundo lugar le pasamos el valor de mail. José arroba gmail punto com. Podemos pasar cualquier tipo de datos, no tiene por qué ser solo string. Vamos a ejecutar. Y vemos que nos manda el mensaje imprimimos desde la función. Ahí nos está mandando el mensaje que nosotros pusimos en el print. No nos dio error y nos imprimió. También podemos mandar a imprimir los valores que pasamos como parámetros con fstring. fstring, le pasamos el nombre. Llamamos a la variable nombre. Y le pasamos el mail, llamando al argumento mail. Ahí ejecutamos y vemos que nos trae todo. Ahí nos imprimimos desde la función y nos trae el nombre y el mail. Más abajo vemos que imprimimos el nombre y el mail. También podemos mandar a llamar a la función pasando diferente información. Podemos cambiarle la información y podemos ejecutar y también nos va a imprimir. Ahí vemos que nos pone como nombre Darío y nos distribuye manteniendo el mail que teníamos declarado anteriormente. Así es como funcionan las llamadas a las funciones. Una vez que definimos nuestra función, la mandamos a llamar. Hasta acá vimos cómo pasarle argumentos a las funciones. Si tienen algún comentario o alguna duda, me las pueden dejar en los comentarios del canal y se las voy a responder. Suscríbanse en el canal que vamos a seguir con más videos del curso de programación en Python. Nos vemos en un próximo video. Chau.